Con un poco de coyuntura, el próximo 7 de diciembre concluye la gestión escolar. Vamos a estar hablando con el flamante ministro de Educación. En este cumplimiento y respecto a la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, si no hace que los procesos de liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano, lo prenden, a su contrario, lo castigan. Ya lo usted posicionado como un ministro de educación. Fue el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien investió al nuevo ministro de Educación, Edgar Pari, un experimentado profesor que supone dar un giro de 180 grados en materia educativa. Pari sucede a Adrián Quelca, que abandonó el cargo la semana pasada, después de una serie de denuncias que propiciaron la apertura de una investigación por corrupción en la designación de autoridades educativas. Pari fue director general de Educación Superior hasta el año 2019 y ocupó luego la dirección del Instituto Superior de Formación de Maestros de La Paz en su discurso de investidura ha indicado que existen retos importantes y que acepta con mucha responsabilidad el cargo. Vamos a trabajar con representantes también de los estudiantes de las escuelas normales superiores y con todos quienes somos responsables, corresponsables de llevar adelante esta delicada función de seguir mejorando nuestra educación en Bolivia. Miriam, quiero aprovechar esta oportunidad para que la gente nos pueda escribir a la estrella de WhatsApp que está habilitada, que estamos colocando a pie de pantalla, porque va a ser necesaria la interacción de los padres de familia, de pronto de los profesores, para hacerle consultas también a la autoridad de educación. Le vamos a dar la bienvenida al Ministro de Educación, Don Edgar Pari, gracias por visitarnos. Creo que somos el primer medio, además del estatal, que usted está visitando. Es la segunda vez que visito acá. Qué bien, qué bien. Qué bueno que esté con nosotros, porque es importante que vayamos viendo todos los planes que usted tiene. A ver, voy a recordar algo. Vamos a dar un giro de 180 grados en materia educativa. ¿Qué es lo que piensa hacer? Ya hablando del próximo año. Bueno, a ver, Miriam, buenas noches, Héctor. ¿Cómo está, Ministro? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero, agradecer en principio a todas las maestras, colegas, maestras y maestros, quienes han confiado también nosotros, y vamos a seguir trabajando precisamente en esa línea y en el mandato, en el mandato que nos ha dado nuestro hermano presidente de poder transformar, de poder mejorar la educación que tenemos en Bolivia. Para eso, obviamente, en este momento nosotros nos hemos fijado algunas metas urgentes. Primero es el cierre de gestión. Eso es lo más importante en este momento. Eso es lo que tenemos que hacer, porque nuestros jóvenes, señoritas, estudiantes de los diferentes subsistemas están finalizando sus actividades educativas. En esa línea es donde hemos ya trabajado con los directores departamentales el día de ayer, anteayer, en Cochebamba, para poder dar líneas en el cierre de gestión. Uno es de que queremos que en las unidades educativas, en las unidades, en los distritos educativos, no tengamos problemas de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque por estos problemas que hemos tropezado, uno, la interrupción de la gestión 2020, y el levante que se ha dado en la gestión 2021, hay algunos problemitas de algunos estudiantes en temas, seguramente, de regularización, en temas de lo que es la aplicación de las tres modalidades, en algunas partes. Primero empezaron a distancia, luego semipresencial, al final terminaron presencial. Entonces, hay algunas cuestiones administrativas que eso se debe regular. Están instruidos los directores departamentales, a través de ellos los directores digitales. El otro salto, perdón, el otro objetivo que tenemos inmediatamente es la proyección, la gestión 2020. Nuestro objetivo, el deseo de nosotros, como ministerio, como gobierno, es empezar de manera presencial, aplicando la modalidad de presencial. Obviamente cumpliendo ciertos requisitos. ¿Cuáles son? El de condicionar las infraestructuras educativas en cada uno de los distritos y departamentos. Eso es una competencia exclusiva de los gobiernos municipales. Nosotros vamos a través de las direcciones digitales y direcciones departamentales, hemos instruido que se realicen reuniones conjuntas, acuerdos, para que podamos preparar, no el primero de febrero, sino queremos preparar desde allá, desde estos meses, para que ninguna infraestructura educativa esté sin... esté... que no esté preparado. Es una obligación de los gobiernos municipales. Obviamente en eso tenemos que jugar nosotros un rol importante. Personalmente también iré a reunirme con los gobiernos municipales de manera departamental, con todos los gobiernos municipales. Esperemos que acepten precisamente las invitaciones, pero tenemos que trabajar. Eso por una parte. De la misma forma los gobiernos municipales deben tomar las previsiones en las medidas de bioseguridad. Eso es muy importante. Permítame, no queremos dejar pasar algunas cosas que usted dice para ir puntualizando. El otro día con Miriam teníamos un contacto, por ejemplo, revisando un poco lo que sucede dentro de las unidades educativas. Y algunos de los maestros decían, estamos preocupados porque en algunos casos los padres de familia no tienen internet, o llegar aquí al colegio y hacer la clase entre que presencial y semipresencial se conflictúa. Porque ellos tienen un celular, no tienen un equipo que pueda transmitir desde toda la... desde toda el aula. Porque al año puede que exista un deseo para que las clases sean presenciales, pero de pronto, o por alguna enfermedad o alguna circunstancia, tienen que ser virtuales. ¿Cuál va a ser el equipamiento puntual de este 2022? Para los maestros específicamente que decían, necesitamos de que en algunas ciudades educativas, fiscales o de convenio, se les pueda otorgar mayor tecnología. A ver, yo quiero terminar la parte que les estaba explicando en términos de requisitos. El otro requisito, lo voy a responder enseguida. El otro requisito es precisamente la vacunación. Todos tenemos que vacunar, no solamente el maestro, la maestra o los estudiantes. Todos, papás, mamás, la sociedad, en todo lado. Porque el contagio, en caso de permanecer, puede ocurrir en la calle, en el micro, en cualquier parte. Y precisamente es para eso, para eso necesitamos precisamente una reflexión. Necesitamos nosotros la participación de las autoridades, de los gobiernos municipales, departamentales, padres, madres de familia, organizaciones sociales, entre todos. Porque el trabajo educativo es una responsabilidad de todos. Más aún hoy, si nosotros analizamos en este momento el desarrollo de una actividad educativa en modalidad a distancia, ¿quién está ayudando en este momento? El docente está transmitiendo a través de los medios de comunicación, a través del Zoom, etc. Y papá, mamá, está sentado ayudándole a su hijo. Entonces creo que esa participación tiene que prevalecer y tiene que seguir fortaleciéndose. En el tema tecnológico, obviamente tenemos que participar entre todos. Este año nuestro gobierno ha ido dotando celulares y demás a las unidades educativas. Vamos a seguir. Tenemos todavía algunas computadoras que vamos a ir, que han sido ya comprometidos, que vamos a entregar a los gobiernos municipales para que también sirvan precisamente esa tecnología. No solamente en modalidad a distancia, sino esa fortaleza tecnológica que hemos adquirido, han adquirido papás, mamás, con celulares, con tablets, con computadoras. Eso tiene que seguir sirviendo para lo que es, en caso, en la modalidad presencial. Que eso es muy importante, es un complemento para el aprendizaje de los niños. Señor Ministro, perdóneme, para ir avanzando en más temas, porque realmente hay personas que tienen esta interrogante, porque no solamente estamos hablando de escuelas, de colegios, hablamos también de la universidad. Voy a tocar nuevamente el tema de la vacunación, porque usted dice que todos tienen que estar vacunados. Sin embargo, hemos visto que muchos profesores no se han vacunado. Pasará lo mismo en las universidades, porque les están obligando incluso a presencialmente dar sus exámenes, y ya hay varios contagiados. En el tema de las universidades públicas autónomas, es una responsabilidad exclusiva de cada universidad. ¿De cada universidad? De cada universidad. Yo creo que eso... Pero también todos tenemos que ser partícipes, ¿no es cierto? En lo que respecta a nuestros maestros del sistema educativo, tenemos el 83% que están vacunados. Con la primera dosis y con la segunda dosis están vacunados el 79%. Lo que nosotros queremos identificar ya, ya es casi el 23% más o menos estarían sin vacunar. Necesitamos identificar que eso precisamente también hemos instruido a los directores departamentales que se pueda identificar en coordinación con los sedes departamentales, estadísticamente viendo en qué distritos educativos tenemos docentes sin vacunar. Eso ya va a ser más fácil, porque ya tenemos un alto porcentaje de maestras y maestros vacunados. Pero si tenemos el 100% vacunados de las maestras y maestros, habría que preguntarse de los padres de familia. El entorno de la familia estarán vacunados porque interactuamos en la casa con el entorno de la familia. Entonces, de nada sirve que exijamos, pero sin embargo en la familia todavía tenemos personas que están sin vacunar en la sociedad, dentro de la calle, en los micros. Eso precisamente nosotros llamamos a la reflexión, invocamos, pedimos que nos colabore, que colaboren precisamente, que nos colaboremos entre todos, nos vacunaremos. Si tenemos las campañas de vacunación, tenemos en las calles brigadas que están caminando para poder vacunar, yo creo que eso es ya una falta de voluntad para que personas que no están todavía vacunadas sean vacunados. Llamamos desde el Ministerio de Educación a cada uno de ellos. Perfecto. Vamos a revisar, Miriam, si te parece, algunos comentarios, preguntas que nos ha escrito la gente a través de nuestras redes sociales. A ver, dice, ¿qué pasó con el descuento para los colegios particulares en la gestión 2021? En el Colegio Don Bosco del Prado nos cobraron el 100% de las mensualidades, denuncian al Colegio Don Bosco del Prado. Este es uno de los temas que no se ha podido solucionar, ¿no? Sí, el tema de las pensiones. Otra pregunta, a ver, muchas unidades educativas no tenemos maestros por falta de ítems. A ver, dice, ¿sería bueno que se considere que se haga una revisión exhaustiva de los currículums de los profesores y que se ponga a prueba la capacidad de cada uno de ellos? Tenemos más preguntas. A ver, ¿habrá aplazados en esta gestión, señor ministro? Vamos a ver que nos responden unos instantes. Vamos con estas preguntas primero. Ya, perfecto. Adelante. A ver, el tema de las pensiones de los establecimientos privados no hemos analizado todavía nosotros porque estamos cerrando gestión. Lo que nosotros en este momento nos estamos proyectando. O sea, estamos proyectando la 01 que lo vamos a trabajar precisamente con ellos. Lo vamos a revisar tanto con los propietarios de los establecimientos privados como también con los padres, madres de familias de los establecimientos privados. Seguramente lo vamos a analizar este tema. Vamos a analizar sobre este tema, sobre esta base. Vamos a proyectarnos en la gestión 2022. En el tema de los aplazados tenemos un reglamento de evaluación. No hay otro reglamento de evaluación. Eso prevalece y precisamente eso se está aplicando. Porque nosotros no podemos elaborar otro reglamento y más aún cuando estamos finalizando. ¿Entonces significa que sí? Porque la evaluación es un proceso. No es una evaluación al finalizar la gestión. Lo que hoy se está realizando es la sistematización de todo el aprovechamiento que lo han realizado, ya sea en modalidad a distancia, semipresencial, presencial. Eso se está sistematizando y eso en base a un reglamento de evaluación. Y las maestras y los maestros, los mismos estudiantes, particularmente del nivel secundario, saben muy bien cuáles son las reglas de juego para que ellos también puedan trabajarlo desde ese punto de vista sobre esa base. Su aprovechamiento está siendo valorado como corresponde. Se hablaba de una evaluación también a los profesores, que sea más seguida, preguntaban algunos papás. Eso normalmente se realiza cada fin de cada fin. Al finalizar el año lo hacen sus directores en cada uno de los establecimientos educativos. Bien. ¿Esta gestión va a haber aplazados? No, por eso le decía, Miriam, tenemos nosotros un reglamento de evaluación, se aplica el reglamento de evaluación. Bueno. Bueno, entiendo que sí entonces, ministro. Claro. O sea, con todos los aplazos, no aplazos, ¿cuándo uno se aplaza? Cuando no asiste. ¿No es cierto? Cuando no tiene internet, tal vez. Puede ser, o no tiene el aparato. Es que ha sido un año todavía irregular, ¿no es cierto?, para la educación. Y en este caso hay muchos, entiendo que muchos muchachos no han asistido por propia voluntad a las clases virtuales. Puedo entenderlo, ¿no? De todas formas, le pregunto una vez más, ¿no habrá una posibilidad de, qué sé yo, darles otra oportunidad? O sea, tenemos un calendario establecido. Bien. Las maestras y los maestros desarrollan sus clases, las debilidades se les apoya en las clases, o se les apoya en la próxima clase. Tenemos todavía hasta el 7 de diciembre, y seguramente en todo ese tiempo están todavía desarrollando. Ya a partir del 7 de diciembre ya va a haber la parte administrativa, que eso llega más o menos entre el 14 de diciembre, ahí es donde va a haber el cierre. Pero eso ya es el cierre definitivo con la entrega de la documentación, informes, etc. Muy bien. Muy bien. Hay más comentarios de la gente. William dice, el Colegio Sagrados Corazones tampoco cumple con las pensiones, igual que el Don Bosco. Sí. A ver, otra de las preguntas, permíteme. Dice, los profesores creo que entran, solo entran por política en las clases virtuales. Él se ha visto la falta de enseñanza, solo hubo improvisación. A ver, vamos a seguir, señor director. Ok. La infraestructura, ¿no? La infraestructura de la mayoría de las unidades educativas fiscales son precarias. Otra vez vuelve a salir el tema de las pensiones. Creo que les está preocupando mucho a los papás, porque este año salió un reglamento de los descuentos. Pero tampoco se ha cumplido. El 15, el 20, el 30%. Pero no se ha cumplido. Entonces, tal vez esa es la molestia de los papás, porque el 15 al final terminó pagando el 100% de mis pensiones. Claro. Eso precisamente nosotros queremos prever que no ocurra en la gestión 2022. Por eso, sobre esa base, seguramente va a haber un análisis, una evaluación, antes de poder discutir precisamente los términos de la 01, particularmente en lo que corresponde a los establecimientos privados. Sobre esa base nos vamos a proyectar que estas cosas no ocurran en la gestión 2022. No queremos que el primer día de clases tengamos, tropecemos esos problemas, acuerdos o desacuerdos. Yo creo que hay que ir rayando bien la cancha, pero al inicio. Por eso, precisamente, nuestro proyecto de 01, de la resolución ministerial a 01, por lo menos vamos a estar terminando, por lo menos en la primera quincena de diciembre. Todo eso vamos a ir socializando con las confederaciones de maestras y maestros, vamos a socializar también con los padres de familia, con los pueblos indígenas, con los establecimientos privados, porque eso precisamente tiene que quedar bien claro para que no se perjudiquen a nuestros estudiantes, porque al final, ¿quién se perjudica? Nuestros estudiantes. La última consulta que quiero hacerle, señor ministro, no sé si tiene ya la información de si ha habido abandono escolar. Todavía no tenemos. No tienen. No tenemos todavía. Esto precisamente va a salir ya cuando van a entregar los informes, y sobre esa base ya vamos a tener nosotros clara la figura de cuántos estudiantes habrían abandonado. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Sí, creo que queda claro. Bueno, ministro, muchísimas gracias. ¿Qué le dice a los padres de familia, a la gente, de pronto ya con este mensaje, que de pronto sienten temor para retornar a clases al año, los mismos estudiantes, por el tema de la vacunación, otros harán fiestas y obviamente depende de cada municipio. A las graduaciones. A las graduaciones. A las graduaciones y algunos municipios, por ejemplo, el de La Paz, ha sacado un reglamento y dicen, no están vacunados, vamos a sancionarlos a los adultos. No habrá fiesta. Bueno, yo creo que precisamente ahí trabajan los cohes departamentales o los cohes municipales, ¿no? Entonces yo creo que en cada municipio seguramente estarán determinaciones de que no debe haber reuniones, aglomeraciones, etcétera, ¿no?